Saludos amigos que bueno que nos acompañan en otro video aquí en Fútbol con Cerebro. Si ustedes creían que la crítica hacia Paunovic era exclusiva del aficionado o era no sé algo en lo que nada más están enfocando los aficionados pero no los medios ni los analistas ni los reporteros déjenme decirles que están equivocados. Hoy un analista un exjugador de Chivas que hoy está dedicado al al tema del análisis en los medios de comunicación le dio con todo a Paunovic y en un lugar donde más les duele a los técnicos le cuestionó a qué juega Chivas. Les voy a presentar de quién se trata y vamos a escuchar qué fue lo que dijo este ex futbolista del Guadalajara es delantero o fue delantero mejor dicho quédense hasta el final y les muestro de quién se trata. Yo soy José María Garrido y te invito a que te suscribas a este canal aquí a Fútbol con Cerebro al botoncito rojo de aquí en la parte de abajo. Échenos la mano, denle suscribir y nos ayudan mucho a seguir llegando a todavía muchos más aficionados de Guadalajara. Ya llegamos a treinta y tres mil quinientos y queremos llegar a muchos muchos todavía más. No se olviden que en Fútbol con Cerebro Chivas es nuestra prioridad. Todas las novedades del Club Deportivo Guadalajara, todas las noticias de las Chivas hoy, mañana y todos los días de la semana. Quédense hasta el final, bienvenidos, esto es Fútbol con Cerebro. Paco Palencia, ex delantero de Chivas, hoy en una faceta más de, sí, de director técnico que que está esperando una oportunidad, pero también como analista en Fox Deportes, la cadena de Fox para de habla hispana para los Estados Unidos. Paco Palencia en el programa Punto Final emitió unos comentarios sobre lo que él ve del trabajo de Belko Paunovic. Y que son comentarios que he dicho de técnico a técnico duelen. Porque no le cuestiona los cambios, no le cuestiona los resultados, cuestiona el estilo de juego. ¿A qué juega Guadalajara? ¿Cuál es el estilo de Chivas? Escuchemos lo que dijo Paco Palencia, el ex delantero del Guadalajara. El ser voluntarioso, el echarle ganas, como dicen mucha gente por ahí, tiene fecha de caducidad. Y yo veía a Chivas desde la temporada pasada que ganaban con mucho ímpeto, con mucha intensidad, con muchas intenciones de jugar, pero muy inspiracional. Chivas ganaba partidos, pero era el cómo los ganaba, a base de contragolpes, a base de un balón parado, a base de un error del rival. Me parece que ahí es donde Chivas, ese ímpeto y ese vuelo que traía del cambio totalmente de estilo de juego o de mano dura, como Spinovic, me parece que le funcionó. Se le acabó totalmente cuando vino de Estados Unidos. Es otro equipo totalmente. Pero también te voy a puntualizar una cosa. Nunca he encontrado su forma de atacar. Siempre jugaba con Guzmán de media punta o de falso nueve, o jugaba con Ronaldo Cisneros por fuera. Nunca puso un nueve nominal, nunca. Trajo a Ríos, trajo a Cisneros, ahora trajo a Marín, y hasta hoy puso dos, pero nunca he encontrado realmente el hombre que sea la punta de lanza del equipo, ¿no? Y en medio ha cambiado mucho. Luego, el año pasado trae a Guzmán. Me parece que no ha encontrado realmente lo que es la esencia del equipo, un estilo de juego, porque tú dime a qué juega Chivas. Juega el contragolpe, juega la posición de la pelota, juega el juego directo. Yo hoy día no se haga lo que juega Chivas. Así o más claro. Así o más claro, amigos. ¿A qué juega Paunovic? ¿Hacia dónde va el juego de Guadalajara? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la forma, el método de trabajar de este equipo? ¿Por qué? En todos los equipos del mundo, ¿eh? Este método estilo Chelis, con todo respeto para el Chelis, que es un gran motivador, y como él mismo se autodenomina administrador de esfuerzos, no estoy diciendo que Pauno es igual al Chelis, sí estoy diciendo que ese vamos, vamos, y ese échenle ganas, se acaba, ¿eh? Ese versito se acaba. Y hoy por hoy, el cuestionamiento de Paco Palencia va muy profundo. ¿A qué juega el Guadalajara? ¿Juega el contragolpe? Porque el torneo pasado sí teníamos una idea muy clara. Chivas intentaba adueñarse de la pelota, hacerle daño al rival, y en los primeros veinte minutos ahogarlo. Si podía meterle gol en ese lapso, excelente. Y el resto, tírate para atrás. Y ahí en alguna descolgada, ¿ves? Si puedes marcar un segundo, o te defiendes de plano con todo ese golecito. ¿A qué juega Chivas? A la contra, a la posesión, juego directo, juego combinativo, como se dice, de tocar la pelota para los lados, para atrás, para adelante, sin soltarla como el como el Toluca de Nacho Ambriz, o el León de Nacho Ambriz, a tenerla, pasarla, tocarla de aquí para allá, para acá. ¿A qué juega Guadalajara? Muy válido el cuestionamiento de Paco Palencia, ¿eh? Absolutamente válido. ¿Por qué? En el juego contra Pachuca, al rato se veía juego directo, pases directos. Cuando llegaban por los costados, parecía que los delanteros tenían que generarse la propia situación. ¿Saben? Entonces, hoy por hoy, sí coincido en gran parte de los argumentos que expone Paco Palencia en Fox Deportes, en el hecho de decir, ¿a qué juega Chivas? ¿Para dónde va este equipo? ¿Cuál es el camino que está siguiendo? Que uno pueda decir, ok, los resultados no se están dando por las circunstancias que ustedes me digan, pero el equipo tiene una idea clara de juego. Hoy, me parece, y sobre todo después de la Leeds Cup, Paco Palencia le dio el clavo. El equipo ha perdido la esencia, y ha perdido la idea, y el estilo. El parado y el diseño del equipo lo sabemos todos. Un cuatro, cuatro defensas, un volante de recuperación, dos interiores, dos extremos, y un centro delantero. Pero, ¿cómo propone los partidos? Ese es el punto medular. Lo que hizo Paco Palencia fue descifrar y ver el fútbol con cerebro. Gracias, amigos, como siempre, por habernos acompañado. ¿Ustedes qué opinan? Déjenos sus comentarios aquí en la parte de abajo. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Fútbol con Cerebro. Noticias de las Chivas, hoy, martes, miércoles, jueves, todos los días de la semana. Aquí en Fútbol con Cerebro, Chivas es nuestra prioridad, y los invito a que sigan al pendiente. Yo soy José María Garrido, les mando un gran abrazo, y gracias, como siempre, por estar pendientes de todo nuestro contenido. Pásenla muchísimo. Muchas gracias, y que hayan tenido un excelente inicio de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!